de la noche, bienvenidos a Clima 247 para actualizarnos en materia del estado del tiempo aquí en el Valle de Aburrá. Iniciamos este reporte del día martes con la vista desde la torre del sistema de alerta temprana con vistas al occidente de la subregión, pues a lo largo de la tarde tuvimos un tiempo soleado, condiciones de tiempo seco también en el Valle de Aburrá y nubosidad ligera que se desplazó hacia el occidente de la subregión. Vamos a continuar con las condiciones meteorológicas en los diferentes sectores del Valle de Aburrá. A esta hora, una vez llegada la noche, el norte del Valle de Aburrá tiene 23 grados centígrados en Barbosa en el Parque de las Aguas y en Girardote y Copacabana se reportan 24 grados centígrados. Nos vamos hacia el occidente de la subregión, en San Javier están con 20 grados y Altavista 21 grados centígrados. Hacia el centro de Medellín, en el centro en la Alpujarra tienen 25 grados centígrados, los sectores aledaños están con 24 grados, en Las Palmas 23 y el Parque Biblioteca España 21 grados centígrados al oriente. Las temperaturas más bajas o más frescas, Santa Elena 12 grados y Piedras Blancas 15. Nos vamos hacia el sur de la subregión, en Itagüí, tienen actualmente 22 grados centígrados y terminamos este recorrido en Caldas que tiene una temperatura muy similar. Vamos a pasar a revisar cómo ha transcurrido la nubosidad y esto gracias desde el infrarrojo del satélite GOES, encontramos que la nubosidad en general por todo el departamento ha estado baja en la atmósfera, apenas alcanza a registrarse en el satélite, lo que nos indica nubosidad que está por debajo de los 2000 metros de altura. Si nos acercamos hacia la subregión del Valle de Aburrá, encontramos que las nubes no alcanzan a ser percibidas por el infrarrojo, lo que nos indica que hay sectores de la subregión que en realidad están muy despejados en términos de nubosidad. ¿Y qué nos espera para las próximas horas de la noche? Vamos a revisar el pronóstico. De acuerdo con el sistema de alerta temprana, para esta noche se espera una probabilidad de lluvias inferior al 30%, esto en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Y avanzamos un poco más para mañana, en las primeras horas del día, entre las 6 de la mañana y 12 del día del 4 de marzo, por lo pronto se esperan condiciones muy similares. Vamos terminando esta emisión de Clima 24-7, pero vamos a terminar con una fiesta muy particular. Les contamos que en India ya se están haciendo todos los preparativos para iniciar la celebración de la llegada de la primavera. En India estarán festejando el Oli, que es una de las fiestas más importantes del calendario hindú, y se celebra cada año en la semana de la luna llena del mes de marzo. Equipados con polvos de diferentes colores, la gente sale a las calles a festejar la primavera. Cabe resaltar que la primavera en India es el tiempo donde las personas sufren más fiebre y resfríos virales. De esta manera resulta una tradición lanzarse polvos con hierbas medicinales prescritos por la medicina ayurveda para prepararse para esta temporada. Es una fiesta bastante interesante, pero además tiene un trasfondo relacionado con el clima y la medicina. Esta es toda la información por el momento en Clima 24-7. Yo los invito a que actualicen todos estos datos en tiempo real a través de las redes sociales. Recuerden que estamos estrenando cuenta en Instagram para que ustedes nos compartan todas sus fotografías del estado del tiempo. Que tengan un buen descanso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!